Amigas y amigos, déjenme compartirles que hace un momento platicaba con Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y quien además es coordinadora del Gabinete precisamente para lograr el México incluyente y quien ha sido últimamente muy atacada, señalada por todas las acciones que esta cruzada nacional contra el hambre viene desplegando. Yo le decía, como bien también lo ha dicho el presidente Lula da Silva, Rosario no te preocupes, hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones. Pero a nosotros, a este gobierno, tenemos un objetivo claro, una tarea comprometida con los mexicanos, que es acabar con el hambre. Que sigan aquellos criticando las acciones porque a otros nos ocupa las elecciones, a nosotros nos ocupa y nos compromete a acabar con el hambre de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!